Hace poco finalmente Xiaomi anunció la versión global del Xiaomi 12 y la verdad es que a mí no me emocionó tanto porque creo se parece bastante a este Xiaomi Mi 11 siendo por esto último que vale la pena el preguntarse si es mejor idea comprar este Xiaomi Mi 11 en pleno 2022 aunque haya salido hace un año, sobre todo tomando en cuenta que posiblemente pronto lo encontrarás mucho más barato en mi pasado review sobre este Xiaomi Mi 11 yo dije que para mí era el mejor Android de todo el 2021 y viendo como compañías como Samsung, OnePlus, inclusive Xiaomi han lanzado teléfonos bastante continuistas creo que este Mi 11 sigue siendo una excelente opción y una excelente alternativa si no quieres gastar tanto dinero como bien lo saben a mí me gusta realmente indagar mucho en los Geekbench y especificaciones sin embargo creo que vale la pena el darles un pequeño repaso sobre todo para que veas la diferencia con los modelos más recientes nos encontramos con una pantalla de 6.8 pulgadas AMOLED de 120 Hz adaptativa con resolución 2K un procesador Snapdragon 888 con una Adreno 666 8 GB en memoria RAM, 128 y 256 GB de almacenamiento tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles con un focal 1.8 un gran angular de 12 megapíxeles, focal 2.4 con 123 grados de visión un lente macro de 5 megapíxeles con un focal 2.4 y una cámara frontal de 20 megapíxeles con un focal 2.2 además nos encontramos con una batería de 4600 mAh con carga rápida de hasta 55W y 50 inalámbrica una de las primeras cosas que me hizo decantarme por este Xiaomi Mi 11 fue el apartado del diseño, el cual creo que se veía excelente y se sigue viendo excelente además de que tiene uno de los módulos de cámaras más estéticos en mi opinión este módulo de cámaras destaca por no parecer una cocina como el de todos los demás celulares además algo que a mí me llamaba mucho la atención era la pantalla curva que a diferencia de otros youtubers a mí no me molesta en lo absoluto por otra parte este color azul que va cambiando conforme a la luz lo hace bastante elegante sumado a que el ser mate no se marcan las huellas como en otros celulares abordando el apartado de cámaras tenemos que sigue valiendo totalmente la pena y creo que sigue siendo uno de los mejores y más competitivo el sensor de 108 megapíxeles consigue un efecto de desenfoque natural increíble con las fotografías además de que permite tomar muy buenas fotos en baja luminosidad si bien tenía el mismo sensor del Xiaomi Mi Note 10 esta versión se siente más polida generando resultados fotográficos que en lo particular me encantan además de tener el modo Pro que ayuda a tener más personalidad en tus fotografías el gran angular creo que cumple aunque si soy honesto en prácticamente ninguno de mis teléfonos lo utilizo tanto sin embargo creo que se nota un bajón en calidad respecto al lente principal esto no quita sin embargo que sea un lente con el cual puedas tomar fotografías increíbles finalmente tenemos el inútil lente macro que pues realmente no utilizo si puedes conseguir a lo mejor resultados decentes, creativos, etcétera pero siendo honestos me parece mejor el método de Apple de utilizar el gran angular y hacer un zoom o no sé cómo lo haga Apple creo que es mejor a dedicar un lente que pues realmente no utilizas sumado a estos lentes tenemos la inmensa cantidad de efectos creativos que tiene Xiaomi en sus cámaras los cuales a decir verdad no siempre vas a utilizar pero es bueno que estén ahí algo que también destaca bastante es el apartado del vídeo en este Xiaomi y es que a mí me encanta muchísimo además resalto el hecho de que Xiaomi le puso un modo profesional dentro de la misma aplicación de cámara lo cual es excelente pues te permite tener un control manual sobre tus vídeos aunque no te deja grabar en 24 fps normalmente lo ajusta a 30 y al igual que en el apartado de fotografías Xiaomi también decidió incluir bastantes estilos de vídeo como mini vlogs o alguno que otro efecto más cinemático dentro del mismo teléfono y la verdad es que esto me parece increíble si al igual que las fotografías no siempre los va a estar utilizando sin embargo es algo bueno tenerlo y que creo yo le puede dar algo distinto a tu historia y sobre todo si lo combinas por ejemplo si eres un blogger o simplemente quieres hacer vídeos un poco diferentes para ti mismo pues es mejor tener más herramientas regresando otra vez al apartado de la pantalla tenemos que es increíble los 120 Hz hacen que se sienta súper fluido el teléfono además la resolución de 2K es impresionante y el brillo máximo de 1500 nits hace que sea visible a cualquier luz del sol sin ningún problema para mí este es el mejor panel que he usado jamás en un teléfono y eso que tengo el iPhone 13 mini he visto el iPhone 13 Pro y también cuento con el iPhone 11 Pro Max y la verdad es que a mí me encanta la resolución y cómo se ven todas las imágenes en este panel todo el contenido que veas aquí se ve espectacular la verdad es que por el tamaño también te permite ver series en Netflix sin ningún problema y la verdad es que es bastante cómodo si a esta pantalla le sumas que tienes altavoces firmados por Harman Kardon hace que la experiencia de disfrutar contenido sea increíble siendo por esto que ya me ha pasado en bastantes ocasiones que dejo mi iPad mini y prefiero utilizar el Xiaomi ahora bien en el apartado de la potencia nos encontramos con que este celular no hay nada que no pueda hacer mueve todas las aplicaciones del día a día sin problemas mueve los juegos también sin ningún inconveniente aunque eso sí se calienta más de lo que me gustaría no tengo dudas de que si lo compras moverá todo lo que requieras por unos dos o tres años más esperando que Xiaomi obviamente lo actualice ahora bien no todo es positivo en mi review inicial dije que algo que no me gustaba era la batería y eso sigue siendo uno de sus puntos más débiles la verdad es que no es tan desastrosa de que si lo usas tantito se vaya a descargar pero no te deja un día completo y esta batería baja más sobre todo si el dispositivo una vez más se calienta y es que se calienta con inclusive aplicaciones sencillas utilizando Instagram, TikTok pero si estás en un día un tanto caluroso empieza a calentarse bastante y pues obviamente la batería empieza a bajar considerablemente ahora bien puede que no te dure el día completo pero si utilizas la carga rápida de 55 watts pues tampoco creo que te incomode mucho lo va a cargar súper rápido y yo te voy a servir en esto yo nunca he utilizado el cargador original de Xiaomi de 55 watts porque previamente yo tenía el Xiaomi Mi Note 10 y pues lo estaba cargando con su cargador de 30 watts o inclusive como normalmente estoy cargando mis dos celulares el iPhone 13 mini y el Xiaomi Mi 11 pues ninguno de los dos se me llega a descargar en el día y me dan la oportunidad de llegar a final del día y ponerlos a cargar en un cargador inalámbrico dejarlos toda la noche sin ningún problema finalmente hay que enfatizar que Xiaomi ya lo actualizó a MIUI 13 y Android 12 y espero Xiaomi lo siga actualizando por al menos otros dos años la verdad es que yo estoy súper contento con este Xiaomi Mi 11 es mi teléfono Android favorito me gustaría mucho poder probar el Xiaomi 12 o el 12 Pro sin embargo no creo poder y la verdad es que tampoco veo necesario actualizar este Mi 11 pues se parece bastante al Xiaomi 12 dado que hasta cierto punto fue una actualización menor por lo cual realmente creo que si estás pensando en comprar el Xiaomi 12 o a lo mejor no tienes tanto dinero y estás viendo el Xiaomi Mi 11 creo que lo que más deberías tomar en consideración es el aspecto de las actualizaciones que a lo mejor este recibe una actualización menos que el Xiaomi 12 porque si te das cuenta en todos los demás apartados son prácticamente iguales de hecho este tiene una mejor pantalla que el Xiaomi Mi 12 hasta cierto punto por lo cual yo preferiría ahorrarme un poco de dinero e irme por el Mi 11 pero cuéntame tú qué opinas cuál de los dos modelos estás planeando comprar y por qué realmente me interesa conocer tu opinión así que por favor no dudes en dejarla en los comentarios de este video también te recomiendo que vayas a ver mi video sobre este iPhone 11 Pro y si vale la pena comprarlo en pleno 2022 considerando obviamente que estamos cerca de el iPhone 14 y pues de que tenemos una gran variedad de iPhones por escoger yo te agradezco el que te hayas quedado hasta el final y nos vemos en un próximo video chao